Kimberly Clark, Casa Ley, DIP Sinaloa y Fundación Máxima son Ahorro con Causa. Una campaña en pro de los ancianos situados en el asilo del DIP Culiacán, realizada en un periodo de 30 días en diferentes tiendas ley de la ciudad de Culiacán. Productos de la marca Diapro y Dipen fueron recaudados a lo largo de esta campaña con el fin de donarlos al asilo de ancianos para las personas de tercera edad con problemas de incontinencia. Agradecemos a cada persona que hizo posible esta campaña, uniéndose al Ahorro con Causa. Muchas gracias. Agradecemos a cada persona que hizo posible esta campaña, uniéndose al Ahorro con Causa.